Se enoja Caputo y sale con los tapones de punta contra los supermercados. De ayer a hoy se detectaron bajas en los precios promedio cadena líder de supermercados. Que de acá al fin de semana cambie la modalidad de presentación de los supermercados. Dejen de decir 2x1 y puedan transparentar esto en los precios. Miley baja los precios de los alimentos. Esto que van a escuchar es tremendo. O sea, Caputo estaría acordando con los supermercados para frenar estos precios excedidos. Lo que mucha gente está llamando el abuso de los supermercados. Muchos incrédulos pensaban que Caputo no hablaba en serio. Bueno, parece que efectivamente habla en serio. Hubo una reunión entre el ministro de Economía y Daniel Funes de Rioja. Que es el titular de la Unión Industrial Argentina. Y a su vez es el titular de Copal que es la gran asociación que nuclea a los productores de alimentos en la Argentina. ¿Cuál es la bronca de Caputo? Hay una cosa que se llama medición de alta frecuencia de precios. El INDEC te muestra el índice una vez por mes. Bueno, hay gente que lo mide con muchísima más velocidad. Por ejemplo, podría ser día por día. Estas mediciones de alta frecuencia indicaron que en la primera semana de marzo pasó algo raro. En la primera semana de marzo pasó algo raro con los precios. Esta es la mirada de Caputo. Y esto encendió las alarmas. Por esto se enoja, realmente se enoja. No es un eufemismo el que estoy usando. Se enoja Caputo y sale con los tapones de punta contra los supermercados. Pero sobre todo contra los proveedores de los supermercados. Por eso empieza a mojarle la oreja el ministro de Economía a sobre todo a los fabricantes de alimentos. Hay tres o cuatro empresas en la mira. Esto es muy pero muy interesante lo que te voy a contar ahora. Por lo menos a mí me resulta muy interesante. Caputo habla... ¿Ayer o antes de hacer Amcham? ¿Vos estás? Ayer, ayer. Gracias, cómo pasa el tiempo. Ayer habla en Amcham Caputo. Dice de todo. Dice, ¿cómo puede ser que un alimento salga acá más que en Estados Unidos? Bueno, dijimos que le está mojando la oreja a Caputo a las empresas. Por las promociones, por un montón de cosas. De ayer a hoy se detectaron bajas en los precios promedio de por lo menos una cadena líder de supermercados. Te estoy hablando de una baja mínima. Que retuiteó. Mínima. Lo que tuiteó por la mañana es una felicitación a Jumbo porque cambiaba la manera de presentar las promociones. Antes te decían 2x1 y ahora te dicen ahorrás el 50%, que es lo mismo. Pero ahora te lo dicen de otra manera. Considera el ministro que la gente se va a poner más contenta si le dicen ahorrá 50%, es lo que estamos viendo por otra parte, que si te llevas 2x1. Como sea, hay una discusión. Hay mucha gente que criticó a Caputo. Lo acusan de no conocer bien la letra chica del index, sobre cómo mide el index. Yo no estoy tan seguro de que tengan razón. Caputo también tiene lo suyo. Concretamente, ¿qué está esperando el ministro de Economía? Que de acá al fin de semana, ¿cuándo se hacen las compras? Sobre todo el fin de semana. La enorme mayoría de la gente va al supermercado el fin de semana. Que de acá al fin de semana cambie la modalidad de presentación de los supermercados. Dejen de decir 2x1 y puedan transparentar esto en los precios. Si esto ocurre, seguramente tengamos una menor importación de cosas. Bueno, yo hoy hice una compra. Yo compro online muchas veces por falta de tiempo. Me encontré con ofertas en papel, por ejemplo, papel higiénico, papel para cocina. De hasta 40%. Pero cambió entonces. Buenas líneas, ¿eh? Eso es un poco lo que quiere Caputo. Me mostraré la foto del pan lactal. ¿Se acuerdan que ayer a Fernando Sabores le pregunté, pan lactal está a 5.000 pesos? Y me dijo, no, no, 3.500. Bueno, muy bien. Y efectivamente, hay pan lactal a 3.500. Pero yo me quedé porque dije, yo retengo bastante los precios. ¿Cuánto vale? Mami. 5.720 el artesano. ¿Viste? Digo porque las cosas que uno dice en general tienen un sustento. Bueno, a veces hay que traer la imagen. Esta es la imagen. No importa la cadena, no importa la marca. La marca es otra cosa, la primera marca, claramente, y no es el tradicional. Pero tenemos pan lactal que vale en la Argentina 3 billetes de máxima denominación, por lo menos hasta ahora, que son de 2.000 pesos. Ahora, Pablo, decís que la importación está supeditada. Lo que pasa de cada fin de semana con esto que busca Caputo, que es cambiar un poco la presentación de los precios. Igualmente, ya tenemos importación de algunos productos en materia de alimentos, digamos que no sería una novedad. Ahora, ¿cuántos productos serían aquellos que importarían? Porque yo escuché que eran muchos, por lo menos más de los que yo creía. Ya salió la lista, no tiene todo el detalle, pero sí tendrían beneficios para ser importados. Es una lista muy grande que incluye, sobre todo, algunos productos alimenticios. ¿Querés que te dé algunos nombres? Sí, claro, productos de consumo masivo. Azúcar. Vengo bien hasta ahora. Galletitas de agua y dulce. Arroz. Poné un shampoo y corroborás lo de consumo masivo. Harinas de trigo y maíz. Legumbres secas. Frutas y verduras. Carne, huevos. Imagínate. Queso, aceite, manteca, leche, café. La canasta está. Eso es canasta básica. Ahora, no es fácil importar leche, ¿eh? Pero, ¿qué quiere hacer Caputo con esto? Esto está en el manual del liberalismo. ¿Cómo bajás los precios? Bueno, obviamente hay que bajar la inflación con una cuestión monetaria. Eso está en la base, pero también está en el manual poder abrir la importación. ¿Para qué? Con competencia. Para que el fabricante de acá compita con uno de afuera. Como no pueden, como la competencia interna no alcanza. Bueno, como veíamos al principio y como ya he explicado en otros videos, a mí entender la única forma, y como decían ahí también la fórmula liberal, de que los precios mejoren, es con la libre competencia. Mucha gente puede creer que los supermercados están abusando. Ya he explicado en otros videos, no es por ponerme del lado de los empresarios, porque seguro habrá alguno que en su cabeza está pensando en abusar. Pero en general los precios están subiendo por las distorsiones que se han dado debido a todas las trabas, todo el cepo, todos los quilombos que puso el kirchnerismo, que dejó masa. Entonces no es que el supermercadista quiera abusar, porque de hecho hay marcas como Día, como Jumbo, que están en otros países, que están en países de al lado. Es el mismo dueño, es el mismo empresario, y sin embargo los precios son normales y no han subido como han subido acá. Entonces entendamos que es una distorsión de acá, del país, de lo que generó el gobierno anterior, de lo que generó el kirchnerismo. Pero me parece que sí, de todas maneras, tienen que competir. Esto es clave y es la única forma de que terminen bajando los precios. Así, de hecho, es lo que uno puede ver cuando va a un país de al lado. Vas a Brasil, vas a Uruguay, vas a Chile, donde sea, y está repleto de productos importados que compiten contra los nacionales. Entonces obviamente le mete presión a los productos que son del lugar. Es la única receta que funciona. Pero ojo, sí tiene que ser en igualdad de condiciones, porque si ahora le empiezan a dar beneficios a los importadores, pero a los nacionales que están llenos de impuestos, de trabas, de complicaciones, se les hace más difícil, y bueno, ahí va a ser realmente no en condiciones iguales. Eso es clave, para evitar fundir justamente a los empresarios nacionales. De todas maneras, el kirchnerismo vive entrando en nicotomías, porque el empresario es malo cuando le suben los precios. Ahora, cuando dejan entrar competencia para que bajen los precios, ahí dicen que el gobierno es malo porque está en contra de las empresas nacionales y se las va a fundir. No, tiene que haber competencia, tienen que dejar que entren empresarios de afuera. También tienen que dejar los precios libres, y si alguien quiere poner los precios libres, un precio astronómico, si alguien te quiere vender una lata de atuna, 150.000 pesos, no se las vas a comprar. Y de hecho la gente no está validando los precios. Si a esto metemos más presión, porque al parecer, como decían en el programa, la presión que está metiendo el mercado nacional es baja, pensemos también que hay empresas como las Lácteas, Sancor y la Serenísima, prácticamente compiten solas, o sea, casi que no hay competencia en teoría. Entonces se necesitan meter otras empresas que vayan a meterle presión real. No es que, como decía, si mal no recuerdo, Paulino, que la competencia local no alcanza. No, no es que no alcanza, sino que no existe en muchos casos. Prácticamente no existe. Entonces, ojo con eso. Después lo del ahorro es psicológico, puede servir, pero es lo mismo. O sea, para el bolsillo que te digan que 2x1 en dos productos de 1.000, o sea, te va a salir 1.000, o sea, te dicen 50%, te gasté 2, te sigue saliendo 1.000. Es prácticamente lo mismo. Por ahí puede bajar el volumen de venta, porque si una persona capaz quería llevarse un solo producto y se llevaba 2x2x1, ahora se va a llevar uno solo si está al 50%. Pero me parece que, de todas maneras, en teoría, no afectaría a los precios como impactan después en el INDEC. Y sí me parece que, si queremos seguir viendo, no una baja de precios y no una desaceleración de la inflación, la clave es que el gobierno le dé seguridad a los empresarios. Y a diferencia de lo que hacían gobiernos anteriores, por ejemplo, Morino yendo con un arma a ponerla encima de una mesa para patotear a los empresarios, lo que tienen que hacer Caputo es ir y decirles, bueno, le vamos a dar seguridades, le vamos a mostrar nuestro plan económico que les demuestra que estos meses siguientes va la economía a seguir estable y ustedes van a poder seguir vendiendo al mismo precio. Entonces, no van a tener pérdidas, o sea, darle seguridad, que van a mantener el dólar para todo lo que sea importado, o sea, generar un mercado estable. Y también darles algunos beneficios. Me parece que algo que se viene hablando y que fue una de las promesas de mi ley, que todavía no se ve, es la baja de impuestos. Y es clave. Esto es clave. Si se bajan los precios, digo, si se bajan los impuestos van a bajar los precios. Y más en alimentos. Me parece que por lo menos en sectores claves o innecesarios para la vida, como los alimentos, tiene que estar. Sí me parece, como decía al principio, esto de que empiecen a ingresar alimentos importados, van a meter presión en el mercado local para que bajen los precios, así que es algo totalmente positivo. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, cómo ven también los precios cuando van al supermercado. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, si me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a ver las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate como te está la próxima. Chau.